Cuando sos chico, tus papás te dicen No hables con extraños No te juntes con gente rara Estudiá y tené tus propios proyectos No te lo dicen de malos Sino justamente para que no salgas lastimado O tengas algún problema más adelante en tu vida Con los autos es más o menos lo mismo Te dicen no te compres un auto viejo Y menos si es premium No te compres un auto con motor grande No te compres un auto con electrónica complicada Y no te compres un auto con suspensión autonivelante Pero qué pasa si un día estás paveando en Mercado Libre Y aparece un auto que es todo eso Por lo mismo que sale un 0 kilómetro base Eso fue exactamente lo que me pasó a mí Cuando vi este auto publicado en Mercado Libre Es un BMW 750i de la generación E32 Y del año 91 Con solo 95.000 kilómetros reales Y yo soy su segundo dueño Es decir, se lo compré a la persona que lo sacó del concesionario Cuando lo vi en Mercado Libre publicado No lo podía creer Pasaron menos de 24 horas desde que vi esa publicación Hasta que la seña por el auto estaba en manos del dueño Esta es la sorpresa que les había avisado el domingo pasado El objetivo de BMW con cada generación del Serie 7 que saca Es robarle ventas al Mercedes-Benz Clase S Que es incluso al día de hoy el referente del segmento BMW sabía que podía subir la vara con respecto a los motores que se usaban en los autos de lujo de aquella época El Mercedes-Benz Clase S tope de gama era el 560 SL Que llevaba solo un motor V8 Por eso decidieron crear este motor El M70 Que es el que lleva Este 750 Debajo del capó Este motor de 12 cilindros y 24 válvulas Tiene 5 litros de cilindrada 300 caballos de fuerza Y 332 libras O 450 Nm de torque Cifras que aunque hoy en 2018 Tampoco son menores Causaron un verdadero revuelo en la industria automotriz Cuando el motor se lanzó en 1987 A modo de referencia Este M70 El primer 12 cilindros alemán de la posguerra Jugaba en la misma liga en prestaciones que varios pesos pesados contemporáneos Como la Ferrari 348 O el Porsche 911 Turbo de aquella época Es exactamente el mismo motor que llevaba la Coupé 850 Y comparte el diseño básico con el motor S70 Que se utilizó en el legendario McLaren F1 Pero el verdadero as bajo la manga de los motores grandes No está en la potencia Sino en el torque 450 Nm no serán suficientes para cambiar significativamente la rotación de la tierra Pero le permiten a este motor Más ochentoso que noventoso Pararse cómodamente al lado de muchos autos modernos Teniendo más torque que autos impresionantes como el Audi R8 V8 Y peleando codo a codo con un Porsche 911 GT3 RS de la generación 991 Pero más allá del motor ¿El auto tiene siquiera prestaciones similares a la de alguno de estos autos? Ni cerca ¿Es un deportivo? En lo absoluto Considero que ser un auto deportivo o no Poco tiene que ver con las medidas objetivas como el ratio peso potencia Y tiene mucho más que ver con las pretensiones y comportamiento dinámico del mismo En este caso estoy seguro que un auto con la mitad de la potencia haría mucho mejor tiempo Que este 750 de 1900 kilos en prácticamente cualquier autódromo Según la ficha técnica va de 0 a 100 km por hora en 7.6 segundos Hasta llegar a la velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km por hora El primer auto de la marca en utilizar este limitador que hoy es tan común De todas maneras estos son los datos que nos interesan a los fanáticos Pero no necesariamente al comprador de estos autos Aquel que viaja indistintamente en el asiento del conductor o en el asiento trasero Leyendo el diario o charlando casualmente con otro CEO de una multinacional Mafioso o dictador de un país del tercer mundo A estas personas les interesa mucho más lo que hay adentro del auto que lo que hay afuera Y el interior de este 750 no decepciona con un montón de equipamiento Que si sigue siendo completísimo hoy no me quiero imaginar lo que era en 1991 Prácticamente no hay una sola superficie que no esté hecha de cuero madera Creo que el panel enterizo de madera que está alrededor de la palanca de cambios Es más grande que la mesa de mi departamento Sin embargo los fines de los 80 y por lo tanto el D32 Ya empiezan a mostrar el cambio que se ve hoy en día en lo que se considera lujoso Antes de esta época lo lujoso era lo que tuviera los materiales más exóticos y caros Estaba todo en la calidad de construcción De usar cuero hecho de vacas que se crían solo a base de caviar en las praderas de Liechtenstein Pero desde entonces hasta hoy el lujo dejó de ser esto Hoy en día el nivel de lujo está determinado por la tecnología Cuantos más gadgets tecnológicos tiene un auto más lujoso es Incluso en lo que respecta a materiales de construcción Lo premium dejaron de ser los recursos naturales exóticos y la construcción artesanal Para pasar a ser lo innovador Fibra de carbono, titanio y magnesio por ejemplo Así es como este auto se encuentra en el medio de lo moderno y lo antiguo Por un lado está el cuero y la madera que mencioné antes Pero por otro está la tecnología Una computadora de abordo completísima hasta para estándares actuales Suspensión autonivelante con dureza modificable Mediante una tecla que se eleva automáticamente al ponerse el auto en marcha Climatizador automático bisona o asientos eléctricos para el conductor y el pasajero con tres memorias Aunque era un opcional que este 750 en particular no trajo Esta generación del serie 7 fue el primer auto del mundo a traer luces de xenón de fábrica Tal es así que vienen todos equipados con lupas y proyectores en las ópticas En lo que es seguridad tampoco se queda atrás Doble airbag para el conductor y el pasajero ABS y control de tracción La transmisión de este auto es, curiosamente, exactamente la misma automática ZF De cuatro marchas que se usó después en la Land Rover Range Rover del 94 al 2003 Y en varios modelos de Jaguar Tiene un modo Sport que genera diferencias realmente notables Algo que no me esperaba Y un modo M que lejos de ser secuencial Lo único que te permite hacer es bloquear la marcha en la que actualmente se circula Decir que las marchas de este auto son largas es realmente subestimar la cuestión Primera llega casi hasta los 80 km por hora Y en modo estándar el motor está decidido Incluso si se lo pisa a fondo a usar el cambio más alto posible Esto no es problema tampoco El motor regula a prácticamente 500 revoluciones Y no es necesario superar las 1000 o 1100 para hacer prácticamente cualquier maniobra A esto se suma el diferencial de deslizamiento limitado con ratio final 3.15 Para que toda la potencia no vaya únicamente a la rueda con la menor tracción La verdad es que honestamente todavía no puedo creer que me haya comprado este auto Y menos que menos en Argentina Es por ahora el primer y único auto V12 que haya manejado en mi vida En un país donde creía que todos los autos con este motor estaban completamente fuera de mi alcance Como es costumbre, en el video sobre los distintos detalles de este auto que voy a sacar la semana que viene Voy a contarles un poco más de la historia de cómo llegué a este auto Y las particularidades y pequeños problemas a solucionar que tiene esta unidad en particular De los autos que tuve, no recuerdo uno en el que me sintiera tan identificado Y que me hiciera tan feliz manejar Acelerarlo y escuchar, aunque sea despacito por toda la aislación acústica El 12 cilindro sonar es algo que no dejo de hacer La sonrisa se me va un poco al llenar el tanque, claro Carga 102 litros de nafta super Y en los 1000 kilómetros que le hice hasta ahora Tuve un brutal consumo de promedio de 3.4 kilómetros por litro No era una época en la que se preocuparan demasiado por la eficiencia Los que hayan visto mis otros videos sabrán que suelo decir que incluso considerando todos los gastos Mantener un usado premium es más barato que un 0 kilómetro equivalente Pero esta es la primera vez que realmente le tengo miedo al mantenimiento Y a lo que me pueda salir tener un usado Tener este auto en particular Esta vez llevé aquella pregunta que hice hace casi un año Gol o usado premium al extremo ¿Qué se comprarían ustedes? ¿Un BMW 750 con un motor V12 de 5 litros? ¿O un Volkswagen Goldtrend? 0 kilómetros Considero es muy posible que esta vez si me salga el tiro por la culata Pero hasta entonces podré estar acelerando un V12 en el mayor confort posible A fin de cuentas me quedo con lo que me dijo un amigo cuando fui a ver el auto por primera vez ¿Quién te quita lo bailado? Espero este video te haya gustado Si así fue no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte Para ver como este BMW me lleva a la ruina financiera Hasta luego